¡Atrita! 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 Así ¿Qué son? La familia cortés Ándale Arriba, arriba Tomás de mi esposa Tu cariño Zapatando, chamacos Fabián Ándale ¿Dónde están las chingonas esta noche? Las chingonas La señorita Los chingones Y los borrachos Pa' que las sigas bailando Se casó El hijo siete El hijo y la noche Tres Un, dos, tres La boda la celebraba En la zona del coyote La boda la celebraba En la zona del coyote Ahí estaban los locolones Cantándoles recesones Ahí estaban los locolones Cantándoles recesones Cuando tengo este coyote Contándoles el minote Grito mujeres Hoy se casó el guite la corte Ay, ya me cansé Con una rica famosa La boda la celebraba Allá por la rumulosa La boda la celebraba Allá por la rumulosa La boda la celebraba en la zona del coyote Contándoles el minote Contándoles el minote Arriba las manos los hombres ¿Qué quieren marido? Frozen Oye, Frozen Hoy se casó el guite la corte Con una rica famosa Con una rica famosa La boda la celebraban Allá por la rumulosa La boda la celebraban Allá por la rumulosa Sale, sale, sale Oye, Charlie Dale, ya, no, dale No, perdón ¡Vamos a una broma en el monte y regresamos! Se queda con los predominables ser Somos Elber ¡No, no, 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 no!